Música Hola, compañero Tino Hace poco estuve por allí por un amigo que estaba viviendo allí justo cuando fue en la jornada feminista yo creo que el problema fue que yo no había ningún hombre en la jornada feminista Bueno, yo no lo vi porque estaba el último día Lo que quería decir es que, por ejemplo una mañana levantamos y estaba la policía en el barrio la policía municipal, estaba tomando las matrículas de los coches la famosa ITV que no pasa en los coches el asunto es que a nosotros me avisó que estaba la policía yo con mi colega y me avisó el examen de la basura el conductor del examen de la basura nos paró y nos dijo, oye, la policía está allá abajo tened cuidado que están tomando las matrículas te lo digo por lo de la legitimidad esa semana era también la fiesta del aniversario del equinche dulce, me parece que era y en el Gasteche había una vecina de 65 años que desde que iba todos los años a las fiestas de Gasteche y me avisó de PNV o alguna cosa así y me dio una paliza a los movimientos sociales de Gasteche que no vea es decir, que la legitimidad estaba en el barrio se veía, ¿no? Luego, quería que me comentáis un poco el tema de cómo gestionáis las entradas porque es una cosa muy curiosa, muy interesante esas normas que tenéis porque esas normas también de convivencia creo que implican un plus de comunidad y de ceder es decir, por ejemplo tú no puedes tener un microondas en tu casa tranquilamente no puedes tener un frigorífico porque hay un consumo de luz que está limitado que es alta entonces, esas cosas a las que renunciáis por el bien común también son muy interesantes y luego me gustaría comentar y también, igual son muchas cosas pero el tema de los murales me llegó una noticia hace poco la estrategia de poner en valor el barrio a través de los murales que se estaban pintando ahí y bueno, es que hay muchísimas cosas a las que hablar ahí a mí me llamó muchísimo la atención el tema de las puertas comunitarias y que hubiera un vecino por ejemplo un hombre ecuatoriano trabajando allí y una de las cosas que he comentado precisamente que no se ve en la foto del año 90 es que el cinturón de la ciudad está llegando por ahí detrás la vía verde, etc. y que precisamente es la zona de atención perdona como ha planteado tres cosas y que se les va a olvidar entonces que vaya contestando y luego tiene otra intervención sin importar no, ya está, ya está sí, porque me la preguntan siempre porque además bueno pues uno de los grupos de trabajo que tenemos es la Comisión Oquietorri que es de bienvenida y como yo formo parte pues siempre que preguntan esto me toca a mí contestar y es súper complicado porque porque es una pues una línea de trabajo que está en debate siempre que encima viene que si llegas de repente y te lo explico seguramente lo vas a enterar o te vas a chocar porque viene de experiencias pasadas bastante traumáticas y pues es complicado explicarlo pero bueno en general es que la vivienda no es el único eje de lucha de Recalios Biscidic entonces como que solo la necesidad de vivienda no implica que vaya a formar parte del colectivo entonces pues eso lo que se pide es un mínimo de recuento porque me cuesta contarlo porque me genera un montón de contradicciones a mí también lo que se busca es que pues eso estamos construyendo una comunidad política entonces que las bases mínimas de esa política sean compartidas o sea que tú igual eres feminista radical y yo feminista marxista pero que eres feminista ¿no? pues sí pero en cambio si nunca te has preocupado por estos asuntos igual este no es tu lugar bueno os cuento como lo hacemos lo que falta alguien imaginaos que Pablo viene y quiere vivir pues nosotros hacemos una reunión abierta que explicamos cómo es el barrio cuáles son estos mínimos políticos explicamos o sea intentamos ser lo más sinceros y lo más así directos posibles para no llevar engaños y con cuáles son las políticas y por qué estamos aquí igual con la situación del barrio la situación legal y las consecuencias penales que puede tener esto ya al que no tiene una motivación política y solo viene por la necesidad de una vivienda le suele tirar para detrás un montón entonces pues y a partir de ahí bueno la asamblea tiene o sea las últimas reflexiones que hicimos sobre esto como que había como ciertos criterios ¿no? pues uno era que la entrada fuera escalonada es decir que no pues siempre pasa en verano en mayo vienen 20 chavales que quieren estudiar en septiembre en Bastéis y que igual se quieren quedar a vivir ahí entonces no podemos coger en verano que entre 60 personas porque de un mes para otro de repente la asamblea la mitad de la asamblea es diferente a la mitad de la asamblea hay que explicarle de dónde vienen los debates entonces uno de los criterios es que sea escalonado que no haya una entrada de gente de repente y el otro criterio es que los conozcamos que los conozcamos es antes se solía hacer si es mi colega y a mí me conocéis le conocéis a él también y entra ahora lo que intentamos es evitar esto porque somos 150 y el que es tu colega igual a mí no me genera confianza porque no te conozco tanto entonces lo que intentamos es después de esa reunión invitarles a todas las actividades que hay del barrio o sea a todo lo que se hace en el barrio menos a las asambleas como si dijéramos para que vayan conociendo a la gente para que vayan trabajando para que vayan enterándose de si de verdad que nosotros también insistimos mucho esto sirve para que el proyecto te conozca a ti pero para que tú conozcas si realmente pues igual desde fuera ser en Uruguay y cuando estés aquí no te gusta tanto lo que estabas viendo entonces para que tú values y este es el lugar en el que quieres vivir y ya está si bueno claro si es que ahora bueno estamos desde que nos cortaron el suministro eléctrico estuvimos cuatro meses sin luz de esos cuatro bueno más 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 ocho meses o así sin luz de los cuales cuatro nos donaron bueno por cierto toda esta historia sin la solidaridad de la gente no la estaríamos contando pues porque el día que nos cortaron la luz pusimos por Twitter que necesitamos generadores y anoche teníamos cuatro generadores que nos habían dado y como este pues apareció un generador de estos gigantes de obra que es obligatorio tenerlo en los espacios públicos escuelas y no sé qué pues había cerrado una icastola a un colegio y nos lo donaron entonces de julio a octubre estuvimos con con el generador que nos encendíamos cuatro horas al día y la verdad que el generador tiraba que te cagas y podíamos enchufar prácticamente de todo no de todo no miento 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 no como estábamos pinchados a la luz antes pues todos reciclábamos nitrocerámicas y nos las pusimos y cuando nos cortaban la luz no sirvían para nada entonces solo para cargar teléfono computadora y luz claro es que decimos todo porque creemos ahora es como cuando nos ponemos el generador para conciertos porque con las placas no podemos tirar pues en casas o sea se pueden podemos hacer casi lo que nos da la gana pero no porque no tenemos ningún electrodoméstico casi casi pero sí o sea ni con las placas no con las placas en que ahora justamente en invierno no no hay tanto sol entonces en verano hemos tenido una nevera sí una nevera para cada portal luego tenemos un calentador de 100 litros así en lo que eran los vestuarios del frontón que son como las duchas comunitarias luego hay pisos que pues pues tenían bien la claro hay que contar que en el tiempo en el que se expropió y se fue vaciando y se fue echando a los vecinos los pisos que estuvieron abandonados pues fueron chatarreados se les sacó todo el cobre se les sacó todo la tubería y cuando la mayoría de las personas que hemos llegado o sea había algunos pisos que estaban igual pero la mayoría hemos tenido que hacerle todo y por ejemplo en nuestra casa nunca hicimos bien la conexión del agua y no tenemos ducha pero si la tienes bien hecha te puedes poner un calentador de gas sin más estoy vagando otra pregunta era sobre el trabajo del campo o de la huerta el tema de los murales ah y el tema de los murales joder claro no bueno sin más pero murales a ver después del corte de luz que este es el favor que decíamos que nos hizo un tarán el alcalde sí que mucha gente se interesó por el barrio y de hecho el primer mural que hicimos fue de blue del italiano este onda fancy así supe lo que es conocido en Europa y nos hizo ese pedazo de mural y otro por aquí y el otro y bueno y a raíz de eso diferentes artistas del Estado Español y de diferentes lugares internacionales también argentinos chilenos también bueno se acercaron al barrio con interés de pintar sí el objetivo de esto también era como estaba un riesgo de desalojo porque después del corte de luz se pusieron muy nazis con lo que nos iban a desalojar entonces se estaba buscando argumentos para para crear el desalojo y entonces uno de esos argumentos era creamos aquí patrimonio cultural para que a la hora de echar estén vayan en contra de ese patrimonio cultural y y no sé si en algún juicio lo podríamos alegar a nuestro favor no solo ya los murales sino todos los conciertos todo lo que o sea toda la cultura que se ofrece en el barrio que ahí es una locura vas al calendario del gazteche y no lo puedes coger hasta dentro de dos meses sí, sí o sea entonces hay mogollón de cosas y era como algo que se gustaba para dar más argumentos a nuestro favor también y eso la ciudad también lo ha visto y al final casi todos han pasado por el recaleón y han visto los murales y al final es un barrio siempre en obras y entonces siempre está sucio pero pero sí esa fue la nota del correo eso de la portada del correo fue que estábamos haciendo ahí el patrimonio todo igual cuando dos semanas antes habían sacado que en teoría se estaban haciendo muchos murales y que los arquitectos se habían quejado de que se estaban haciendo murales y luego a los dos semanas dicen que nosotros guay que todo bien de que se habían